Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de novedades Gente, es la primera vez que voy a hacer esto, así que quiero saber en los comentarios qué es lo que opináis de este tipo de contenido, también es cierto que es la primera vez desde que estoy jugando a Seven Delicings Grand Cross que pasa algo tan importante en la versión adelantada, que sería en este caso la versión japonesa Sabéis que no soy muy fan, dado que bueno, actualmente en la versión global acaba de salir el capítulo número 8, pero ya han publicado oficialmente qué es lo que va a salir en el capítulo 12.5 de la versión tanto japonesa como coreana Sinceramente, sabéis que no soy muy fan, en el sentido de que bueno, no me gusta hablar de cosas que vienen tan a futuro porque creo que pierde bastante hype, pero igualmente si creéis que es conveniente, si a vosotros os interesa pues bueno, haré el sacrificio en ese sentido de ver qué es lo que va saliendo y de traeroslo al canal En este vídeo lo que vamos a hacer es reaccionar o simplemente ver cuáles son las cosas que van a venir y ya se han filtrado, bueno filtrado, sin más, las han enseñado gente esto es contenido oficial, con lo cual se puede hablar completamente sobre ello ya han enseñado todas las habilidades de estos personajes que os voy a mostrar e incluidas algunas de las habilidades que nos podremos encontrar cuando peleemos con uno de los eventos que os mostraré hoy en el vídeo Sinceramente, estoy bastante hypeado porque me he encontrado con cosas bastante interesantes os voy a enseñar primeramente un vídeo promocional, por así decir, del capítulo 12.5 que se ha enseñado en... no sé si ha sido... ya insisto, no voy a diferenciarlas porque tengo dos cuentas por aquí sería la cuenta coreana y la cuenta japonesa respectivamente sinceramente creo que esta es la japonesa, pero puedo estar equivocándome perfectamente y que esta sería la coreana, no controlo ni de kanjis ni de nada pero vamos, juraría que estoy más acostumbrado a verlo, o sea que esto debe ser japonés y esto no tengo ni idea de lo que es, con lo cual debería ser coreano, pero podría estar equivocándome Igualmente tenemos aquí un vídeo promocional, que es lo que ha hecho la cuenta coreana insisto, a priori, que sería de todo lo que va a entrar en el capítulo 12.5 y luego tenemos un streaming muy pero que muy largo en el cual nos han enseñado bastantes cositas entre ellas las habilidades de los personajes que os mostraré hoy Así que sin más, vamos a reaccionar, por así decir, al vídeo promocional y posteriormente, pues bueno, lo iremos comentando un poquito, así que vamos al lío La verdad es que pinta bastante bien, gente Estas serían imágenes del capítulo 12.5, gente Aquí tenemos a Zaratras Que no sé, sigo flipando con la calidad de vídeo de este videojuego, en serio Sigo flipando Es que no entiendo, gente O sea, no comprendo lo que viene a ser No, las palabras, obviamente, no me suena, ¿eh? Podría ser japonés perfectamente Aquí tenemos imágenes de la segunda temporada Y aquí tenemos al señor que todo el mundo esperaba Vamos a comentar un poquito esto Porque esto era algo que no mucha gente esperaba Y que todo el mundo pensaba que iba a salir carta de aniversario Ya está más o menos pensado después de que ahora se haya enseñado a este Celdris Después de que por fin Celdris sea una carta, por así decir, estándar, ¿no? Que no es una carta de celebración, ni muchísimo menos A pesar de que, bueno, podría serlo, ¿no? Todo el mundo esperaba que el primer aniversario fuese este Celdris Pero no, lo tenemos aquí en el capítulo 12.5 Imagino que saldrá en forma de banner totalmente normal No sé si habrá algún tipo de versión de carta free to play Ya lo iremos viendo conforme vaya avanzando todo esto Pero, de momento, no es Celdris la carta de aniversario Ya hay algún tipo de teoría sobre qué carta podría ser la carta de aniversario Pero eso va totalmente fuera de este vídeo Así que, sin más, continuamos Tenemos aquí al Celdris que todo el mundo esperaba Vamos para allá Está enfadado, eh, por cierto Aquí tendríamos un poco lo que vienen a ser las habilidades Que, bueno, insisto Traeré un vídeo Explicando qué es lo que hace cada una de ellas Porque, insisto, lo han enseñado Y, de hecho, creo que en este propio vídeo Como que van señalando una por una Y van cambiando los rótulos de abajo Con lo cual podéis haceros un poco a la idea Realmente en este vídeo no hay tanta información Como en el otro que he encontrado Pero, igualmente, pues, bueno Podéis traducirlo Con las herramientas de las que dispongáis Igualmente, si pensáis que es interesante Traeré un vídeo hablando sobre el tema de las habilidades ¿Por qué habla sensima la señora? No la entendéis Da igual, gente Aquí tendríamos la segunda habilidad Obviamente, por lo que vienen a ser las... ¿Cómo decirlo? Las ilustraciones tampoco nos podemos guiar en exceso Pero, bueno, lo iremos viendo, gente Lo iremos viendo Obviamente, al ser un mandamiento Gente, recordad que tiene su propio mandamiento ¿No? Tal y como lo tenemos a Galant En la cuenta global Que es el único personaje con mandamiento Pues tendríamos otro personaje Con una pasiva extra Relacionada con, obviamente, los mandamientos Y según he podido ver Este personaje linkea con Meliodas Lost Bane El Meliodas que apareció hace también relativamente poco En la versión japonesa Elemento Espito Espito Tampoco vamos a centrarnos mucho en esto Y vamos a pasar directamente al siguiente personaje Que sería Zaratras, ¿no? ¿Es posible que este sea el personaje free to play del capítulo? No sé No lo veo un personaje como para ponerlo en banner Sinceramente Pero es posible que sí Pero quizás sea el personaje free to play del capítulo Ya veremos Si es que lo hay Que podría no haberlo Ya digo, tampoco vamos a centrarnos mucho en esto Porque me quiero pasar a la parte final Que me ha flipado, gente Me ha flipado Así que vamos aquí directamente Y como sabréis En la versión global Acaba de llegar el King Boss No es el único boss Que hay en la versión japonesa Sino que en la versión japonesa De hecho hay varios bosses Ya teníamos a Merlin Ya teníamos a un Meliodas Si no recuerdo mal Incluso a alguna Elizabeth Y sinceramente he visto este boss Incluso Gouzer también También está Gouzer No sé cuántos hay Sé que hay bastantes Pero igualmente El que he visto hoy Sabéis que King es mi pecado favorito Y que después de King Sería Diane Y después de ver esto que se ha enseñado hoy Yo de verdad que No sé Flipante Flipante, gente Fijaos en esto Qué maldita preciosidad, gente Qué maldita preciosidad Qué ganas tengo de ver esto Qué ganas tengo de ver esto Qué ganas tengo de tenerlo en mi cuenta En serio Me parece una preciosidad esta Diane Una completa preciosidad Y las armas y la skin Es tan brutal Es tan brutal Sobre todo lo que tengo ganas Es de que llegue ya Alguna Diane fuerte A la versión global Y aquí ya nos muestran Algunas cosas que sinceramente Desconozco mucho Qué es lo que Qué es lo que nos ofrece Parece ser como batallas de hermandades Por lo que podemos ver Sinceramente No, insisto No os lo puedo confirmar Pero por el tema De las banderas Parecerían ser Perdón Batallas de hermandades Cosa que parece bastante interesante A priori Así que Lo iremos viendo Conforme vaya avanzando el juego Y conforme vayamos viendo Este tipo de cosas En la versión japonés Así que Muy Pero que muy Interesante, gente Todo este tipo de información Esto no sé qué es Skip tickets No Skip tickets La madre que me parió Skip tickets Skip tickets No sé, gente Iremos viendo Cómo avanza esto ¿Vale? Iremos viendo Cómo avanza esto Ya os digo No voy a indagar Mucho más En este propio vídeo Si queréis Podríamos Es que incluso Echar un pequeño Un pequeño ojo A lo que viene a ser El live stream Pero yo creo que Esto puede ser más interesante Hablar sobre ello Cállese, señor japonés Por favor Hablar sobre ello En un propio vídeo En el cual Hablemos directamente Sobre esto Aquí tendríamos La información de Zaratras Aquí tendríamos La información de Zeldris E incluso por aquí Tendríamos la información Del propio boss Con lo cual, gente Me parece mucho Mucho más interesante Dejar este vídeo aquí Y centrarnos ya en Esto sería Lo de la batalla de hermandades Es que pinta muy bien, gente Pinta muy Pero que muy bien Al fin y al cabo Sería exactamente lo mismo Que hemos visto En el vídeo promocional Pero que obviamente Estaría Un banner dual No sé Ya os digo No voy a centrarme más en esto Me parece mucho más interesante Dejarlo para otro vídeo aparte En el caso de que queráis ver más Pero yo creo que Con lo que hemos visto hasta el momento Pues es más que suficiente Ese vídeo promocional De la cuenta coreana Me parece increíble Así que Lo vamos a dejar por aquí, gente Espero que os haya gustado el vídeo De nuevo Podéis apoyarlo con un like Y con los comentarios Decidme qué queréis que haga Si queréis que traiga Mayor información Sobre las publicaciones Que acaban de hacer Las cuentas oficiales Japonesas Y coreanas Así que, gente Nada más Nos vemos en el próximo vídeo No olvides suscribirte Insisto, hazle a like Si quieres más contenido De este estilo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.